Después de muchas entrevistas y procesos de selección, eres el candidato mejor cualificado para el puesto y has recibido una oferta de la empresa que solicitaste. Sin embargo, la oferta no es lo que esperabas. De hecho, está muy lejos de lo que estás dispuesto a aceptar. Estás entusiasmado, pero lo que hagas ahora podría tener consecuencias por varios años. Hola, soy Débora. Soy María Pérez. ¿Tienes un minuto? Hola, justamente quería hablar contigo. Estamos preparados para empezar el proyecto. Gracias por devolverme la llamada. Queremos hacerte una propuesta para el puesto. La hemos preparado basándonos en tus requisitos. Todo me parece muy bien. Muchas gracias. Como te puedes imaginar, tengo un montón de detalles que me gustaría repasar contigo para estar segura. ¿Sería posible reunirnos la próxima semana? ¡Claro! ¿Qué tal el lunes a las 9 de la mañana? De acuerdo. Adiós.